Buenas tardes chicos y chicas. En esta grabación os voy a hablar de, bueno, voy a corregir uno de los ejercicios que propuse hace dos días. Utilizaré GeoGebra para representar funciones porque ya os dije en clase antes de empezar el confinamiento que en este trimestre lo usaríamos bastante y espero que con eso os pueda animar a que lo utilicéis también en vuestra casa. Veréis que no es muy difícil hacerlo, alguna vez ya lo hicimos hace tiempo en clase y dedicad un poquito de esfuerzo porque yo creo que merece la pena. Bueno, vamos allá entonces. Voy a quitar la cámara. Y ahí tenemos el enunciado del problema. Dice cuál es el valor de la pendiente de cada una de las siguientes funciones lineales afines y que la representemos gráficamente en sendas gráficas. Pregunta que qué relación crees que hay entre el signo de la pendiente y el comportamiento de la función. Son funciones lineales afines. Se trata de dos funciones lineales afines. Afines lineales es evidente el por qué. Porque son polinomios de primer grado. La x está elevado a 1. Y afines porque la ordenada en el origen no es 0. Es decir, al representar la gráfica veremos después que no pasan por el origen de coordenadas sus gráficas. ¿Qué es la pendiente? Bueno, pues ya sabéis que la pendiente es el coeficiente del término de grado 1. Entonces, la pendiente es el coeficiente del término de grado 1. Esto lo hemos visto también cuando hemos estudiado geometría analítica del plano. Y recordad que la pendiente de una recta son rectas. Estas representan rectas las gráficas. Ahora lo comprobaremos. Pero ya lo sabéis, insisto, la pendiente de una recta indica el grado de inclinación de la misma. Puede ser positiva y puede ser negativa. En una de ellas es positiva y en la otra es negativa. Ahora veremos en qué se nota eso en la gráfica. Entonces, la pendiente, el valor de la pendiente... De la recta, ya podemos hablar de rectas... Que corresponde a f de x... Es 2. Y el de la recta que corresponde a la función g de x es menos 3. Y menos 3 y 2. 2 y menos 3. Muy bien. Pues ya tenemos este ejercicio muy sencillito, como veis. Y ahora lo que vamos a hacer es representar las dos gráficas en un mismo diagrama cartesiano. Utilizando el programa GeoGebra. Abro el... Ya lo tenía abierto antes. Voy a aumentar el tamaño de la letra para que lo veáis bien. Ahora se me ha quedado colgado el programa. No sé por qué. A ver si esto... Ahora. Ahora sí. Voy a aumentar el tamaño de la letra a 28 puntos. Creo que estará bien. Y voy a escribir en la ventanita rectangular estrecha del fondo. Voy a editar la función. La función... Es 2x más 5. La f. 2x más 5. Ahí tenemos la función f. Y la otra función... G de x la hemos llamado. Es menos 3x más 4. Pues ahí tenéis la otra función. Podemos ponerla un poco más hacia el centro para que se vean las dos funciones. Y como veis... La pendiente de la recta de color verde es positiva. Nos ha dado... Hemos identificado esa pendiente con un número positivo. Porque esta recta es creciente en todos los puntos. Pues es una recta, por supuesto, en todos. Y la otra recta asociada a la función g es decreciente. Es una recta decreciente. Porque a medida que vamos aumentando el valor de la abscisa, el valor de la ordenada va decreciendo. La recta verde es creciente porque a medida que vamos aumentando el valor de la variable independiente, x, el valor de la y, al revés de la otra, va creciendo. Entonces, es muy importante que relacionemos estas dos cosas. Esto es la respuesta a la pregunta que se hacía al final. ¿Qué relación crees que hay entre el signo de la pendiente y el comportamiento de la función? Si la función lineal es creciente, lineal afín, en este caso es una función lineal afín, es creciente, su pendiente es positiva. Este es el caso de el valor 2 de la función f. Y si la función lineal afín es creciente, vemos que su pendiente es negativa. En este caso nos ha dado menos 3 en la función g. Y recíprocamente, sin ver los gráficos, examinamos el valor de las pendientes y vemos que es positiva, entonces querrá decir que esta función lineal afín es creciente. Si es negativa, que es decreciente. Bueno, pues eso es todo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!